Hoy vamos a desmitificar si este micrófono... Así es, el FIFINE, supongo, F800, vamos a descubrir si este micrófono de sólo 20 dólares es de juguete o realmente sirve para algo. Spoiler alert, sí sirve, pero... Hola, soy Nico Stigiano y sí, hoy vamos a comprobar si este micrófono, el FIFINE TECHNOLOGY F800, es un micrófono de juguete, que parece, parece juguete porque es todo medio como de plástico, sometiéndolo a varias pruebas que creo que van a determinar realmente su utilidad en la vida real, y además lo vamos a estar comparando con un micrófono que yo conozco hace casi 10 años, y es mi querido Rode K2 Valvular. Como ya sabemos, el FIFINE F800 es un micrófono de sólo 20 dólares. ¡Ah, 20 dólares! Yo quería maní. ¿20 dólares compran mucho maní? Explica cómo. El dinero se cambia por productos y servicios. ¡Uh! Y en este caso, el Rode K2 Valvular es un micrófono de 700. Y vamos a ver si el F800 suena solamente un 2,85-57% de lo que suena el K2. Eso me dio el número cuando hice los porcentajes. No sé si estará bien. En cuanto a su construcción, el FIFINE F800 es realmente muy pobre, lo cual me hace dudar cuánto tiempo va a durar este micrófono. Y si se llega a caer al piso, dudo que sobreviva. La carcasa que pueden ver en pantalla está dorada, es toda de plástico, es realmente muy pobre. A diferencia del Rode K2, como pueden ver en pantalla, es un tanque blindado puramente y exclusivo de metal. Súper pesado y súper resistente y con mucha más tecnología, entre comillas, por dentro. Pero bueno, vamos a probarlos en batalla, vamos a probarlos en la vida real, a ver qué nos dicen. Bueno, vamos a comenzar con las pruebas. La prueba más importante va a ser cómo reacciona este micrófono a la respuesta en frecuencia de nuestra voz. En mi caso, bueno, una voz masculina. Como pueden ver, en este momento estoy hablando directamente al FIFINE F800. Hola, sí, hola. Prueba de micrófono, hola. Bienvenidos, hola, hola. Soy Nico Astegiano, hola. Hola, hola. En este caso el micrófono está conectado directamente a mi Audient ID14, sin ningún proceso. Está totalmente limpio. Acá no hay ecualización, no hay compresión, no hay nada. Bueno, como pueden ver, ahora sí, estoy frente al Rode K2 valvular. Y vamos a probarlo de la misma manera que probamos el FIFINE F800. Está conectado solamente a mi Audient ID14 y no tiene ningún, ningún tipo de proceso. Hola, hola. Prueba del K2 valvular. Hola. Vamos a probar el efecto. Me acerco, me acerco un poco más. Hola, sí, hola. Probando Rode K2 valvular. Bueno, ahora vamos a hacer una de las pruebas que yo creo que es crítica para todo micrófono. Sobre todo en la categoría de los micrófonos de condensador. Para aquellos que no sepan que es un micrófono de condensador, les dejo, obviamente, acá en la etiquetita, por acá arriba, o por acá, no sé por dónde aparece, qué es un micrófono de condensador, cómo funciona y los distintos tipos de micrófonos. Así que vamos a agarrar y vamos a grabar unas partecitas con mi guitarra acústica y vamos a ver cómo se desempeñan en lo que son los armónicos cristalinos de una guitarra como esta. Bueno, para probarlo ahora realmente con toda, voy a grabar algunas voces y luego voy a procesar un poco todo para ver cómo rinde en una situación de vida real. Es decir, voy a mezclar un poco, voy a comprimir, voy a ecualizar, voy a intentar poner algunos efectos para ver cómo suena si ponemos las señales bajo el microscopio. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, como podrán haber observado en las pruebas, el F800 el Fifine, que es el mismo micrófono que habrán visto como newer, hay como un montón de marcas y todos agarraron el mismo modelo, le cambiaron la etiqueta y lo largaron al mercado. Así que son todos iguales, ni pregunten, son directamente todos iguales. Es un micrófono que por el costo que tiene, sólo 20 dólares ofrece un montón. Ahora bien, como habrán podido observar, tiene grandes deficiencias. O sea, grandes, bastante. Pero yo me pongo a pensar en el micrófono que tenía cuando empecé, que era un micrófono de esos de juguete, que creo que si no me equivoco me habían salido 15 pesos argentinos, casi lo que sale este, y la verdad era una caca. Me hubiese encantado tener este tipo de tecnología cuando yo empecé, y ni hablar, porque encima viene con un kit donde te trae el antipop, un brazo para poder agarrarlo, la pipeta, trae todo, es súper económico, creo que por 10 dólares más. Ahora, en cuanto a recomendarlo, para aquellos que estén muy, muy corto de presupuesto, es decir, que están recién empezando y no tienen un mango, cómprenlo, porque les va a resolver un montón de dudas, sobre todo inseguridades que pueden tener. Por ejemplo, si realmente quieren dedicarse a esto, si les gusta, si no les gusta, si quieren probar su voz, probar cómo tocan la guitarra, no sé, quieren grabarse y ver qué onda, está muy bueno. Para aquellos que quieran tomárselo en serio, yo iría por un AT2020, que sale un poco más que este, sí, sale como 5 o 6 veces más, pero yo iría por ese micrófono, y si no, por un AT2035 o un NT1A. Son micrófonos muchísimo más caros, sí, ya lo sé, pero si realmente están decididos a dedicarse a la música, vayan directamente por eso y no pierdan 20 dólares al vicio en este juguete. Al final, este micrófono ofrece muchísimo por el bajísimo costo, realmente bajísimo costo que tiene. Imagínense, por el precio de un SM57 de Shure, que sale aproximadamente 100 dólares, se compran 5 F800. Por el precio del famoso Rode NT1A, se compran 14. Y comparándolo con este Super Titan, se compran 35 F800. Así que como podrán observar, la relación calidad-precio es la mejor del mundo. Así de sencillo. Pueden grabarse por solamente 20 dólares. Así que bueno, nada, resolvimos el mito de este popular micrófono que ya como muchos conocidos youtubers ya han hecho su devolución y su opinión respecto a este micrófono súper súper económico, y creo que la conclusión también va a depender un poco de cada uno de ustedes. Y si es lo mejor o no, espero que mi opinión les haya servido de algo y que estas pruebas hayan aclarado un poquito el panorama. Así que nada, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.